¿Por qué se está diciendo mucho? Trae presentación. Ya, lo que no está es, ya está aquí, pero no se ve allá. Ah, ahorita lo hago. Sí, ese tema me interesa mucho. Y después lo que pasa es que me fui de allá y se quedó esa plataforma y me dio un poco suspendida porque la llevaba yo. Sí, pero es un tema que me gustaría retomar. Te quedó esa realidad. Sí, no, en toda América. Lo que pasa es que aquí no tenemos la conversación inter y trans institucional sobre el tema, no está todavía. La comisión de verdad... No, 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 no. ¿Consiguió? ¿Sí? No, 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 no Ok, bueno, este... Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda parte del primer día del simposio. Vamos a iniciar con una conferencia magistral con el doctor Joaquín Barriéndos, a quien le agradecemos su visita y le damos la bienvenida a la escuela y al programa de la maestría. Esperemos que sea el primero de muchas otras actividades en común. Bueno, Joaquín nos va a hablar... El título de su conferencia es Documentar, Archivar en el Museo de Arte. Va a ser una muy breve presentación de su perfil curricular. Joaquín se ha dedicado básicamente a los estudios de arte latinoamericano, con un especial interés en la documentación artística, la historia de la curaduría, la crítica del arte y la cultura visual del siglo XX. Sus tesis de licenciatura y doctorado recibieron la mención cum laude, obteniendo la primera el premio Marcos y Celia Maus de la UNAM. Antes de incorporarse, es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. Antes de incorporarse al Instituto, fue Latin American Cultural Studies Assistant Professor en la Universidad de Columbia de Nueva York. Profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Investigador invitado en el Instituto Nacional de Historia del Arte de París. E investigador visitante en el programa de estudios de museos de la Universidad de Nueva York. Actualmente es curador en jefe del proyecto Juan Hacha, miembro de la International Association of Arts Critics, del Comité de Cultura Visual de LASA y de la Visual Culture in Europe Network. También forma parte del Comité Editorial del Journal of Visual Culture, del Journal of Global Studies and Contemporary Art y del Journal of Visual and Material Culture. En la última década, Joaquín promovió la creación de distintas plataformas digitales de investigación, como el Grupo de Investigación en Arte, Globalización e Interculturalidad de la Universidad de Barcelona, el Foro de Discusión Global Visual Cultures, el Seminario Permanente sobre Museos y Derechos Humanos, y entre sus publicaciones se encuentran los libros Geoestética y Transculturalidad, Global Circuits, Art Geography and Global Challenge of Critical Thinking y Juan Hacha, Despertar Revolucionario. Pues muchas gracias Joaquín y te dejo la palabra. ¿Se escucha? Al contrario, muchísimas gracias por la presentación y a la escuela y a Fernando por la invitación. Como ven, soy un indisciplinado y mi título no corresponde con lo que les mandé, pero algo sí tiene que ver, solo que lo cambio un poquito. Quiero disculparme porque llevo tres días con la garganta hecha polvo y con fiebre y espero que la voz llegue hasta el final. Y de lo que les quería platicar hoy es de un asunto relacionado con la curaduría de archivos en los museos, más en concreto con la vida de la documentación, cuando ésta nos interpela desde el museo. Y ahora explicaré un poco el cambio también del título. Voy a leer así un poco rápido, explicar algunas cosas y espero que tengamos, vamos bastante tarde, pero espero que tengamos oportunidad de tener algunos minutos de conversación. En 2016, el MUAC, el Museo de la Universidad, a través del Centro de Documentación Arqueya, me invitó a preparar una exposición documental con materiales provenientes del archivo Juan Hacha, un archivo que está parcialmente donado al SECUT de la propia universidad y que resguardamos también dentro del proyecto Juan Hacha, una asociación independiente. Esa invitación coincidía con los 100 años del nacimiento de este teórico peruano nacionalizado mexicano, que entre otras actividades fue director técnico del Museo de Arte Moderno aquí en la Ciudad de México y asesor editorial de la revista Artes Visuales del mismo museo. El resultado de la colaboración con Arqueya fue la exposición Juan Hacha, Despertar Revolucionario, la cual inauguró en febrero de 2017 y por ahí vi a Eva, que estuvo en el equipo de curaduría de Arqueya, con quienes hicimos la exposición. A pesar de enmarcarse en la conmemoración de un centenario de este crítico, nacido en el 16, la curaduría no se propuso hacer una lectura histórica y zoricista, ni siquiera biográfica de Juan Hacha. En su lugar planteó una tentativa de reactivación de su archivo, una reinstalación crítica de su cuerpo documental en el museo, el cuerpo del teórico diferido y suplantado por el cuerpo del documento. Perdónen mi voz así un poco tétrica, pero es que es la única que me sale. No nos interesaba documentar la vida de Juan Hacha, sino convertir su archivo en un sujeto, un sujeto en pleno derecho, con una biografía, una historia personal, unas relaciones sociales específicas y un conjunto de secretos y deseos, visiones, no siempre explícitas, no siempre evidentes. En otras palabras, junto a la activación del pensamiento, la teoría política y crítica revolucionaria de Juan Hacha, lo que buscamos fue poner en valor la vida y los amores de su archivo, su biografía intelectual, su biopolítica, el archivo expuesto como una política documental de los afectos, como el síntoma de un secreto. Las razones que motivaron esta actitud curatorial, este abordaje, tenían que ver con el hecho de que durante la investigación del archivo, descubrimos que había sido el propio Hacha quien había suprimido su producción estético-política previa a 1972, año en el que dejó Lima para venir a radicar a México de manera permanente. Tanto la vida de Hacha como su archivo estaban, veíamos, marcados por esta fractura, el abandono intempestivo de Perú en el 71, dejando atrás su vida profesional, su familia, desde luego su archivo, y su llegada a México al año siguiente, con el propósito de rehacer su vida, alejado de la dictadura militar que había llegado en el 68 a el Perú. Desgajados por este exilio, sus papeles personales sólo pudieron configurarse como un cuerpo documental unitario en México y de manera póstuma, gracias al esfuerzo de su familia y sus amigos. Juan Hacha murió en el 95. La exposición se organizó siguiendo dicha partición fundacional del archivo, el archivo, digamos, del Perú y el archivo de México, antitéticos en algunos aspectos y meras líneas de continuidad en otros, intuimos que dichos itinerarios estaban engarzados por un acontecimiento clave, la publicación en 1971 de su artículo, Perú, despertar revolucionario, el cual dio título a la exposición. Aparecido en la revista italiana Dars, mientras se encontraba exiliado en Washington, este texto plantea la necesidad de completar la revolución social del mayo del 68 con una revolución de los sentidos, una revolución estético-somática guiada por la juventud, a la que Juan Hacha dio el nombre de una guerrilla cultural. Definido el concepto curatorial, la pregunta que surgió al equipo es metodológica, o más bien dicho museográfica, cómo activar a través del cuerpo documental expuesto, digamos, en la biopolítica del archivo desplazado desde el repositorio hasta la sala del museo, aquella viveza, aquella actitud revolucionaria que había sido constitutiva del pensamiento crítico de Juan Hacha durante los sesentas, pero que él mismo había sepultado tras sus dos encarcelamientos en Lima, justo antes de exiliarse en México. En otras palabras, cómo desarchivar la sensorialidad político-documental del archivo en el museo, una institución que paradójicamente era el objetivo de crítica ante lo que se habían opuesto en aquellos años, una buena parte de las actitudes críticas, políticas y estéticas, los compartimentos de vanguardia o neovanguardia de finales de los sesenta. Una pregunta que las recientes exposiciones sobre el sesenta y ocho mexicano, que están ahora en juego también en la universidad y fuera, han vuelto a poner sobre la mesa. ¿Cómo rememorar el sesenta y ocho sin que la dialéctica material de la conmemoración suspenda su potencia crítica, sin que el documento exhibido sirva para disciplinar la memoria, para convertirla en la mera cita nostálgica de una fuerza política clausurada? ¿Cómo activar desde el archivo las fuerzas revulsivas del sesenta y ocho como preguntas fulminantes que nos acechan en su destello, en la más urgente actualidad política? Como puede verse, lo que está en juego es la vitalidad política de la documentación artística, y vitalidad aquí lo uso en el sentido de vida, de activación política, lo que el teórico alemán Boris Groys definió como la era biopolítica de la documentación del arte. Y cito a Boris Groys, Por definición, dice, la documentación del arte no es arte, pero al mismo tiempo, el tipo de documentación del arte que se exhibe es cada vez más aquel que no tiene la pretensión de hacer presente un evento artístico del pasado. De hecho, la documentación del arte como una forma de arte, constituida como arte, sólo puede desarrollarse bajo las condiciones de la era biopolítica actual. Si la reproducción consiste en hacer copias de un original, dice Groys, la instalación hace de las copias originales. La modernidad nos permite un complejo juego de remuniciones de lugar y de reubicaciones en nuevos lugares, de desterritorializaciones y reterritorializaciones, de pérdidas y restauraciones de aura, en una alusión directa a Walter Benjamin, fin de la cita. Ahora bien, la premisa de activar, de socializar, de insuflar vida, todos estos aspectos social, vivo, activo, a los archivos desde el museo, plantea una serie de dilemas, hasta cierto punto, irresolubles, empezando por el problema mismo, de la artistificación del documento, una vez que ha sido reinstalado, y reterritorializado, bajo el aura de la institución arte, la cual puede convertir un documento, en una obra de arte, yendo en contradirección del espíritu anti-objetualista y anti-institucional, de buena parte de las prácticas conceptualistas de la década de los 60s y 70s. En la exposición nos planteamos esta pregunta, en el ejercicio de ver cómo hacíamos con un pequeño archivo fotográfico, el ejercicio de mostrar una pieza que nos interesaba mucho para la exposición, porque si a Juan Hacha se le conocía como crítico y teórico, como esteta, como él se hacía conocer, habíamos descubierto en el archivo que él en los años 60s había tenido muchos ejercicios curatoriales tremendamente experimentales, e incluso había llegado a plantear una colaboración que se llama Papel y más papel, 14 manipulaciones con papel periódico, en la que había invitado a 13 otros artistas, agentes sociales, a manipular y convertir un salón de una fundación privada en Lima, en una ambientación que era un comentario crítico a la censura que había empezado a operar a finales de los años 60 en contra de los periódicos alternativos o de la prensa libre. Juan Hacha en aquel momento usó el concepto de manipulación para, primero, recobrar ese sentido manual de la producción artística, luego el de la conciencia crítica de cómo se manipula a través de la producción de objetos, y había, además, ofrecido la oportunidad a estos artistas de dejar de serlo y de actuar más bien como agentes de manipulación de objetos informacionales. La idea de que era el contenido de la exposición, el contenido mismo de los periódicos, fundía esta crítica social. Este trabajo nos interesaba mucho y lo que teníamos eran dos fotos que había tomado su propio hijo Mario Hacha, esta es una de ellas, están en el catálogo de Juan Hacha, que después les doy el link de que se lo pueden descargar, y era lo único que teníamos, y la pregunta era ¿qué hacer con estas fotos? ¿qué hace el curador de archivos con esta documentación? ¿exhibe uno solo las fotografías para ser fiel al vestigio, al resto, o lo reconstruimos? ¿no? que es una de las tendencias museográficas más actuales de los museos. Teníamos periódicos de la época, y como ven, esta es la construcción, digamos, conceptual que hicimos, como ven, la pila alta es tan alta que no se ve el periódico último, y solo se necesita un periódico abajo para simular la obra. Lo que nosotros queríamos era justamente evitar ese tipo de reconstrucciones aparentemente históricas, en la que el desplazamiento del archivo lo que hace es simular una conexión político-sensible con el pasado. Decidimos, por lo tanto, eliminar la idea de la reconstrucción histórica, y propusimos más bien una activación, actualización político-sensorial del documento. Lo que nos propusimos es más bien hacer que la obra, o lo que nosotros interpretábamos de la obra, se convirtiera en una pregunta para el presente. Era el momento en el que Donald Trump estaba con su guerra contra México, y lo que propusimos para la obra es que el periódico último fuera más bien un periódico mexicano, en el que se interpelaba justamente la condición política de la manipulación de la información. Lo cual hacía a la obra, la empujaba de manera permanente a actualizarse, y no a teatralizar o a simular una identidad histórica con el pasado. Curatorialmente es una solución, sin duda hay muchas otras soluciones para trabajar la documentación en el archivo, pero hay un problema añadido extra, que era un problema que genera cierto miedo en la curaduría de archivo, es ¿qué pasa cuando el museo hace explícito su deseo de comprar o adquirir la obra? Y esa es una pregunta que obliga a ese tipo de prácticas curatoriales críticas a pensar cómo esa conceptualización de la actualización puede traducirse en un sistema político a la hora de catalogar o de crear un sistema de catalogación o de descripción para la pieza. No sucedió, el MOAC no le interesó comprarlo, lo cual hasta cierto punto es una ventaja porque es muy difícil resolver el problema de que este ejercicio no se convierta en una objetualización historizante del pasado. Cuando digo que en la catalogación se juega algo muy importante es porque hay un nivel que yo describo como un nivel metaburocrático de la descripción documental, que significa toda esa parte que ni los curadores, ni los historiadores, ni los artistas les interesa, pero es cómo se formaliza ontológicamente en un sistema de catalogación un concepto artístico, estético, formal, físico, material, político. ¿Qué nombre, qué categorías y qué ontología vemos una vez que eso pasa por este sistema metaburocrático? En la catalogación quedaría, digamos, se quedaría en las manos de la catalogación la posibilidad de desarticular lo que habíamos hecho, aquella activación, sustituyéndola por una reconstrucción histórica, por una objetualización, es decir, reabriría la posibilidad de producir una nueva obra de arte a partir de la documentación o bien un nuevo documento coleccionable de la obra original como había ocurrido ya en el MOAC con piezas como las de Proceso Pentágono, que a través de fotografías como estas se hizo una reconstrucción y esa obra reconstruida de materiales efímenos ahora constituye una pieza museológica de la colección. Es un problema, digamos, conceptual, ontológico, catalográfico y también económico o biopolítico. Como se pueden imaginar, todas estas problemáticas tienen que ver con algo que acompaña al pensamiento de Juan Hacha, él fue el creador del concepto de la no-objetualidad, que es justamente una teoría estética-política-crítica que nos propone hacernos cargos de la materialidad y la desmaterialidad de los objetos artísticos en sus relaciones sociales, en sus deseos de compra, de fetichización, de reificación. Este ejercicio visual que ven en la pantalla, este reencuentro de esta división histórica técnica entre archivos y museos, por lo tanto requiere de toda una problematización política no-objetualista, desde mi punto de vista. Hay otra dimensión, yo no sé qué tan familiarizados están, yo supongo que sí, por eso no quería detenerme tanto en ello, que es cuál va a ser el soporte de los vocabularios y las ontologías que van a dar sustento a esta catalogación. Como seguramente saben, en los últimos 10 o 15 años se han creado modelos ontológicos bien diferenciados, unos que apuntan hacia el objeto y otros que apuntan hacia el concepto. Para decirlo así muy brevemente, unos cuando catalogan la Iliada, no catalogan el soporte de cada una de las ediciones o traducciones que tenemos de la Iliada, sino que catalogan el concepto de la Iliada. Son modelos orientados hacia el concepto y no hacia el soporte, el objeto. Estos son algunos de los más populares, los que más se han consolidado, tampoco es que sean los únicos, pero es ahí donde se define si esa desobjetualización que hicimos, por ejemplo, en el museo, va a ser traicionada objetualmente en el proceso catalográfico. No me quiero detener en esto mucho, pero si analizamos la mayoría de las filosofías técnicas que están detrás de estos modelos y vocabularios ontológicos o tesauros, están paradójicamente basados en las teorías estéticas que dieron forma al arte conceptual, a la idea del arte como idea. Solegui, Ticosut y todos esos artistas de los años 60, son el fundamento y la justificación de estos modelos ontológicos. Es decir, el arte conceptual en estos días opera como un argumento catalográfico para los modelos de organización ontológica. Acá hay una cita en inglés de una de las personas que más ha trabajado, tampoco les quiero dar la paliza con todo esto, pero uno de los sistemas más usados y el que analiza estas categorías de descripción de obras de arte, hace una clara distinción basada en la historia del arte conceptual norteamericano, anglosajón, entre lo que se puede considerar en un glosario, en un tesauros como obra y lo que se considera un objeto. Una obra es un concepto, un objeto es una identidad física, una inscripción. No me detengo demasiado en eso. En algunos de los textos en los que he trabajado estas problemáticas, he sostenido que la curaduría de archivos se enfrenta a este tipo de problemas y sobre todo a la tensión de la no objetualidad de cara a cuatro disyuntivas más evidentes, digamos, desde mi punto de vista. Una la describo como la paradoja expositiva y que no es otra cosa más que el hecho de que aquellos museos contra los que luchaban las vanguardias, las neovanguardias, las prácticas conceptualistas de los 60, son ahora los museos que se abrogan a sí mismos la capacidad de recuperar esos materiales de los años 60 y darles esa nueva vida, ese nuevo soporte institucional. Es una paradoja expositiva. Hay también algo que yo llamo el dilema adquisitivo. Aquellas obras desmaterializantes o no objetuales estaban hechas justamente para evadir el sistema de reificación del mercado y ahora estos museos, ahora este mercado lo que hace es ver la manera de convertir los documentos en obras para poder hacerlas catalogables, adquiribles, transferibles, vendibles. En otras palabras, el mercado, el coleccionismo de arte no objetual es profundamente objetualista, profundamente materialista, aunque sea a través de su documentación. La tercera sería una aporia historiográfica que tiene que ver con algo que ya mencioné con la idea del 68 y es que esa fuerza política que estaba, digamos, inserta, inmanente a las prácticas artísticas de los 60, reaparece hoy dentro de la institución, pero domesticada como algo que Frederick Jameson, este crítico cultural norteamericano, llama la nostalgia de los 60, regresa como una idea de algo perdido y no como una fuerza política del presente, como un destello en el sentido benjaminiano. La cuarta sería, y ya la mencioné con Boris Groys, la condición biopolítica de los archivos, es decir, esta idea de que la vida, la presencia lumínica, vívida de los archivos reinstalados, al desplazarlos, al ponerlos fuera del lugar, abre justamente esa coyuntura de convertirlos en una cosa, en su objetualidad o en su contrario. Estos dilemas se discutieron acá en México en 1981, en uno de los encuentros del ICOM, en los que estaban CIMAM y CIDOC, con un grupo de trabajo que se llamaba documentación considerada como patrimonio, y en la que les leo un poco la traducción, los resultados del informe de este grupo de trabajo, decían que sobre si la documentación ha de ser considerada como patrimonio cultural, es necesario considerarla como algo diferente a la creación original. Sin embargo, dice el documento, ya que la documentación es un tipo de información, en ocasiones será difícil dibujar la línea entre información y arte conceptual, es decir, en principio la documentación es diferente al arte, pero cuando estamos en las prácticas artísticas de los 60, no objetualistas, o como llaman ahí efímeras, que es un poco equívoco, vemos que esa distinción ya no es posible sostenerla sin una política de archivo detrás. Sobre la documentación del arte efímero, arte conceptual, happenings, arte autodestructivo, performance, etc., se acordó que las propias actitudes del artista y su voluntad ante la documentación deben ser respetadas. En lo que se refiere a obras de arte efímera, dice el documento, su documentación conforma un patrimonio cultural, en el entendido que el presente forma parte de antemano del patrimonio cultural y ante la falta de la presencia física de la obra de arte, el documento se convertirá en la obra de arte. Anuncian ya este traslado. Sin embargo, cuando un artista crea una obra efímera, se preguntaba, ¿no desean secreto que no deje rastro? Especialmente, dice, cuando se trata de artistas que consideran que la documentación que acompaña a la obra de arte la pervierte, ¿no? Esta idea muy popular de las artes de acción, del performance, de los acontecimientos, de los penetrables de los años 60, que consideraban que la acción, la documentación de la acción no es el acontecimiento y por lo tanto pervierte la experiencia política, el momento político de irrupción, de sublevación del arte experimental de los 60. La pregunta final del documento era, ¿hay algún tipo de documentación capaz de hacer plena justicia a las obras de arte? En el 81 ya habían llegado al problema de que iba a ser muy difícil resolver esta diatriba. Hay toda una tradición, tanto catalográfica, como historiográfica, como estética, como museológica, que ha intentado resolver el problema. La postura que yo encuentro más bien es la de habitar la contradicción y vivir estética y material y ontológicamente en esta contradicción, que es justamente lo que propone el pensamiento no objetualista de Juan Hacha. Esta era, por ejemplo, una de las obras que incluimos en la exposición. Es una obra de una de las artistas que estuvo invitada por Juan Hacha a esta exposición del 69. Ese es el proceso de montaje, ¿no? Pero la obra era un salón en el que ella, después de una avanzada que había pasado por el informalismo y por muchos momentos de trabajo pictórico, sobre todo, decide que el arte no da más, ¿no? Y propone una obra que es simplemente un mensaje sobre la pared que dice eso que está ahí en el letrero. El espacio de esta exposición es el de tu mente, haz de tu vida la obra, ¿no? Lo cual nos deja como catalogadores o como curadores en una situación irresoluble, ¿no? Irresoluble. ¿Cómo documentamos eso? ¿En dónde está eso como documento? ¿En dónde está eso como obra? Es algo que literalmente no tiene solución y esa no solución es su poder político. Como se deduce de lo anterior, la vida de los documentos en las salas de exhibición de los museos no hace sino acentuar la contradicción que emerge entre la voluntad del artista, la voluntad del museo o curador y la voluntad misma de los documentos. Y es en este último punto en el que me quiero detener, en la presunción de que no sólo los curadores y los artistas piden cosas a los documentos, también los archivos y la documentación quiere y desea cosas de todos quienes nos relacionamos con ellos. Con la documentación del arte mantenemos una relación intersubjetiva. De ahí el título que advertía yo al principio, que es ¿qué quieren los archivos? ¿Cuáles son las vidas? ¿Cuáles son los amores de la documentación artística? A más de uno le resultará familiar esta frase, porque literalmente me la pillé, me la robé, de un libro de un teórico de la visualidad norteamericano muy conocido, que es yo, W.T.J. Mitchell. Ahí están la versión castellana y la versión inglesa. Parafraseando su pregunta, ¿qué quieren verdaderamente las imágenes? Lo que yo quiero preguntarme acá es ¿qué quieren los archivos que habitan las exposiciones? ¿Qué quieren los documentos cuando bajan de sus repositorios y se fugan a los espacios del museo? ¿Qué quieren de nosotros cuando están fuera de lugar, cuando nos miran y nos acechan en el espacio público? Como puede verse, lo que pretendo hacer es derivar algunas ideas desde la teoría de la imagen, o la teoría de la cultura visual más en general, hacia las políticas de archivo. Preguntémonos entonces primero por la vida y los amores de las imágenes y extendamos después nuestras indagaciones a la vida y los amores de los archivos. Este libro, ¿qué quieren las imágenes? Es interesante que en inglés no es imágenes sino pictures, que ya es un problema de traducción sumamente importante. Apareció en el 2005 como artículo en una revista que es la versión americana de la teoría crítica de avanzada, Critical Inquiry. Es una relaboración de un libro anterior de Mitchell que se llama Teoría de la imagen, que también está, bueno, es difícil de traducir, sino es Picture Theory, del 94. Y es un libro en el que Mitchell se propone no validar una teoría crítica de las imágenes, sino más bien pensar a las imágenes como teorías en sí mismas, que es una actitud totalmente diferente. Ese libro, a su vez, era una relaboración de un libro más viejo, más en los bordes de la historia del arte, que se llama Iconología, imagen, texto, ideología, del 86. Un libro que es una lectura, digamos, del formalismo iconológico primario de Panofsky, de Greenberg y de todos ellos, pero en el marco de la cultura visual y de lo que él llama el giro icónico o pictorial. Ya en su teoría de la imagen aparece el problema que nos ocupa acá, es decir, el de la subjetividad de las imágenes, la relación entre objeto y sujeto. Y es interesante porque, perdón, a diferencia del uso común de la palabra teoría, del uso positivista, académico, institucional de la palabra teoría, que aceptamos y que les pedimos a nuestros alumnos y que forma parte de toda una performatividad del mundo heráldico de la academia, teoría significa literalmente contemplación, especulación, mirada hacia, observación. Viene de la raíz toros, que significa espectador, de donde se deducen palabras como especo, espejo, especulum, espectáculo, etcétera, y de la una raíz griega más antigua que es thea, que es mirada. Entonces, teoría en realidad es echar la mirada a aquello que proyectamos enfrente como objeto. Si vemos el subtítulo de los libros, vemos que también hay un problema importante en esa traducción. La versión en castellano habla de una crítica de la cultura visual. Yo creo que es mucho más atractivo el subtítulo de La vida y los amores de los archivos, porque hablan de una afectividad y no de una relación con la tradición europea, de la tradición crítica contra la que, de hecho, el libro tiene una polémica importante. La pregunta entonces no es cómo y qué significan las imágenes, sino qué desean, deseo en lugar de poder. ¿Por qué nos comportamos ante las imágenes como si fueran entidades subjetivas, como si estuvieran vivas, como si desearan cosas? Es la pregunta de Mitchell. Y él argumenta que tenemos una especie de doble conciencia moderna ante las imágenes, ante el concepto original de imagen como fantasía, como ícono, como fetiche. Siguen, dice Mitchell, siendo fetiches. Sigue habiendo animismo en las imágenes, a pesar de todos nuestros siglos de racionalismo ilustrado, nuestro cientificismo, nuestros positivismos. Y cito aquí a Mitchell, ¿por qué será que la gente tiene actitudes tan extrañas frente a las imágenes? ¿Por qué se comportan como si las imágenes estuvieran vivas, como si las obras de arte tuvieran sus propias mentes, como si las imágenes tuvieran poder para influir en los seres humanos, demandándoles cosas, persuadiéndonos, seduciéndonos y llevándonos por el mal camino? Incluso más desconcertante, ¿por qué será que la mayoría de la gente que expresa estas actitudes y se empeña en ese comportamiento? Cuando le preguntamos, nos aseguran que saben muy bien que las imágenes no están vivas, que las obras de arte no tienen sus propias mentes y que las imágenes son realmente tan poco poderosas que no pueden hacer nada sin la cooperación de sus espectadores. ¿Cómo es, en otras palabras, que la gente es capaz de mantener una doble conciencia en torno a las imágenes, en una gran variedad de medios, vacilando entre una creencia mágica y las dudas escépticas, entre el animismo ingenuo y el materialismo terco, entre las actitudes místicas y críticas? Fin de la cita. Y Mitchell da un ejemplo contundente que lo trabaja con sus alumnos, les pide a sus alumnos que están en los grados de teoría visual, se traigan fotos de sus familiares, de sus parejas, de sus seres queridos, de sus animales de compañía, y cuando están en clase, le dicen, ahora agarren el pico del compás y clávenle a los ojos a las imágenes. Y la gente se comporta como si las imágenes estuvieran vivas, como si las fotografías encarnaran algo somático que fuera eventualmente e irracionalmente a provocar un caos emocional, una venganza, o una epidemia psicológica. Por lo tanto, el argumento de sustituir poder por deseo tiene que ver con bajar lo que él llama el high power que le atribuimos a las imágenes, y más bien elevar el deseo, que consideramos que las imágenes son poco deseantes. ¿Qué pasa cuando cambiamos la pregunta ¿qué hacen las imágenes por qué desean? Es un poco el argumento del libro. Y cito otra vez a Mitchell, el modelo del poder de las imágenes ha sido hábilmente explorado, es esta tradición crítica a la que me refería, pero me parece, dice, que difícilmente captura la paradójica doble conciencia que he definido. Necesitamos explicar no sólo el poder de las imágenes, él como todos los demás reconoce el poder, pero cree que es un poder más bien débil, sino también la ausencia de poder. Necesitamos analizar su impotencia, su abyección. Necesitamos, en otras palabras, abordar los dos lados de la paradoja de la imagen, que está viva, pero también muerta, que tiene poder, pero también que es débil, que tiene significado, pero que también carece al mismo tiempo de sentido. Fin de la cita. Lo que aparece con este ejercicio de Mitchell es un rostro, un rostro subjetivo de las imágenes. Las imágenes no como superficies, no como planos, sino como rostros que enfrentan, ese es el sentido de la palabra enfrentar, de ponerla frente a algo, como objectar, como teorizar, como lugares que confrontan al observador. Frente a esto, obviamente, surgen preguntas que son absolutamente comprensibles, que me podrían hacer a mí mismo ahora. ¿De verdad, Joaquín, crees que las imágenes tienen volición? ¿Que su rostro es la expresión de una voluntad? ¿Es válido extender la pregunta? ¿Pueden hablar los subalternos de la teoría crítica, poscolonial, etcétera? ¿Pueden hablar las imágenes desde su marginalidad? Y la respuesta es no, en absoluto. No, no creo que las imágenes tengan vida. Pero igualmente es fácil comprobar, como acabamos de comprobar aquí, que somos incapaces de no subjetivizar la materialidad de las imágenes. Es un síntoma incurable, y el punto no es erradicarlo, como hace buena parte de la teoría crítica, Foucault, por ejemplo, sino la de generar relaciones sociales con las imágenes menos patológicas o dañinas. No se trata de luchar contra el poder alienante de las imágenes, un poder encarnado en el sustrato ideológico que las habita, esa enajenación de Marx, de Hegel, de todo el idealismo, ni se trata de distinguir entre buenas y malas imágenes, poniendo en evidencia y desmitificando las falsas imágenes y reivindicando las buenas como un saber ilustrado, como una crítica racional contra la idolatría, la magia, el fetiche. De lo que se trata es de poder cohabitar con la dialéctica entre la ausencia de poder y la emergencia del deseo de las imágenes. Se trata, en otras palabras, de bajar el tono de la retórica del poder de las imágenes, la potencia que le atribuimos a estas. Y aquí, por ejemplo, aparecería otro crítico como Didi Huberman, que se suele citar para hablar de lo que él llama la potencia basándose en Spinoza de las imágenes, pero si uno lee con cuidadito a Didi Huberman, también Didi Huberman asocia las imágenes como lugares que se sublevan, si alguien pudo ver la exposición que hizo en el Moaca hace tiempo, habla de una sublevación de las imágenes desde su marginalidad, desde su precariedad, desde su herrancia. De hecho, Didi Huberman asocia las imágenes al lenguaje emergente y crítico del judío, de la cultura judía, que en su herrancia, en su mal de archivo, emerge con una potencial verdad. La mirada aparece acá como una doble pulsión, como un doble deseo. El deseo del observador y el deseo de las imágenes mismas. El deseo ilustrado del observador es petrificar la imagen, desanimarla, quitarle el animismo, que podemos asociar, por ejemplo, a toda la tradición del formalismo en la historia del arte. Por otro lado, el deseo de la imagen es el de petrificar al sujeto, el de quitarle el cuerpo y la voluntad, manipularlo con su fantasía. Cito otra vez a Mitchell, el deseo de la pintura es, en definitiva, el de intercambiar su lugar con el del observador. Quieren dejarlo perplejo, inmóvil, haciendo del observador una imagen para la mirada de la pintura. En lo que, dice Mitchell, puede describirse como el efecto medusa. Por eso les traigo aquí a Rubens, de 1616. El mito de la medusa lo conocen seguramente todos y todas. Creo yo que ese mito puede constituirse en sí mismo en una microteoría de la imagen. Medusa significa guardiana, protectora. Medusa tiene una función apotropaica, que significa que puede alejar el mal. Se encontraba la medusa en los portones, en los escudos, es decir, es algo horrorífico, pero que usamos para que suspenda la mirada atacante de nuestros enemigos. En Ovidio, en las metamorfosis de Ovidio, que como saben, ya son romanas del siglo XV, la medusa es una mujer bella, de cabellos de oro, que seduce a Poseidón ante la mirada suspicaz de Atenea, quien por envidia le arroja a la medusa la maldición convirtiendo su cabello en serpientes. Nosotros tenemos esta idea de la medusa como un ser horrible, pero en realidad en el siglo IV, V, cambia y la medusa empieza a parecer como más bien una mujer bella, atractiva, que seduce, que captiva y capta nuestra mirada. La cabeza monstruo sin cuerpo que mira y no puede ser mirada motivó, de hecho, la redacción de un texto de Freud que se llama La cabeza de medusa en el 22, aunque fue publicado después, el cual asocia la decapitación con la castración. En su teoría falocéntrica, la ausencia de falo en los genitales femeninos produce un terror que se suspende al utilizar la imagen de la castración como escudo. De hecho, acuérdense que Perseo le da la cabeza de la medusa a Atenea para que la ponga en su escudo y pueda protegerse, ¿no? El miedo a la castración revertido como escudo protector. Es un escudo espejo que le hace ver la imagen reflejada de la medusa sin tener contacto visual directo. Además, Perseo lleva su casquito que le da Hades para que sea invisible, ¿no? y así poder ir a decapitarla y entregarle la cabeza a Atenea, quien la incorpora, como he dicho, a su escudo. Lo que Freud no considera es que el mito, en el mito, también en Ovidio, medusa es violada por Poseidón y decapitada mientras espera un hijo producto de dicha violación. En otras palabras, Freud se centra en el castigo por su belleza en manos de Atenea, explicando así la castración y la desgenitalización del hijo a la madre y no se centra y no pone atención en la violación que parece ser el acto fundacional del poder de violencia del patriarcado. La imagen de la medusa como escudo monstruo está de hecho asociada a las gorgonas. Se acordarán que la medusa es una de las tres gorgonas, ¿no? Y vean acá, gorgona significa, viene de gorgón, lo terrible, ¿no? Así que la gorgona es una mujer terrible, un monstruo femenino, ¿no? El horror que espanta que es escudo de la castración. Es además una guerrera en la mayor parte de los mitos asociada a habitar Tritónide, que es Libia, África y por lo tanto asociada a casi todas las hechiceras y las brujas como Zaycorax y como todas las maldades femeninas que el patriarcado nos ha aventado a través de la historia del arte. De esta dialéctica de la medusa, Mitchell saca algunas interesantes conclusiones. Para él, lo importante no es el signo explícito del deseo positivo de las imágenes, lo que las imágenes parecen querer, lo que parecen decirnos que poseen en potencia, sino por el contrario, el deseo como una pulsión insatisfecha. Su atención no se centra en el ejercicio del poder de las imágenes, el momento en que efectivamente nos petrificamos frente a la imagen, ni en el poder que pretendemos arrojar desde nuestra razón hacia las imágenes, nuestra idea de desfetichizarlas. Lo que le interesa a Mitchell es la impotencia de nuestra racionalidad ilustrada y la impotencia misma de las imágenes, su incompletud, su carencia, el hecho de que queramos sin conseguirlo que se comporten racionalmente sin totemismos y el hecho también inevitable de que nos demanden cosas que no pueden actuar en nosotros. El malestar de las imágenes es no ser sujetos en pleno derecho, querer, desear, pero no poder hacernos actuar las cosas que quieren decirnos. ¿En serio? ¿Diez minutos? Es que empezamos muy tarde. Veinte, ¿no? Vamos a negociar. Su frustración es no poder participar plenamente en una relación intersubjetiva con nosotros. En suma, lo que enfatiza Mitchell es que el poder de las imágenes no es el resultado de algo que ellas poseen, sino de lo que carecen, de su castración. Su poder emerge de hecho, del hecho, perdón, de construir una subjetividad impotente e incompleta. Siguiendo a Lacan, Mitchell afirma que, y lo cito, lo que la imagen despierte en nuestro deseo es precisamente ver aquello que la imagen no puede mostrarnos. Y entre las muchas ilustraciones que utiliza Mitchell para ejemplificar esto es la del tío Sam. Dice, el tío Sam, ¿se acuerdan? Esta imagen de finales del siglo XIX o copia de finales del siglo XIX que en el siglo XX se utilizó para reclutar a jóvenes para defender a Estados Unidos en las diferentes guerras imperialistas. Dice, es un viejo que carece de la juventud y el vigor para el combate. El tío Sam es estéril, una suerte de figura abstracta de cartón que no tiene cuerpo ni sangre, que personifica a la nación y que hace un llamado a los hijos de otros hombres para que ofrezcan sus cuerpos y su sangre. No me extraña que se pregunten si este póster tiene siquiera el poder o es efectivo para reclutar. Es de hecho difícil saber el poder real que tiene esta imagen. Lo que se puede describir, sin embargo, es su construcción de un deseo relacionado con la fantasía de poder e impotencia. Fin de la cita. También Mitchell se basa en este teórico americano Michael Fried. Lo que hace Mitchell al revisar estos agentes es revisar una tradición post-kantiana de la filosofía del arte en la que la efectividad estética de la obra se funda precisamente en su inmanencia, en su desinterés, en la falta de deseo de la pintura. La falta resultaría emblemática la pintura, perdón, resultaría emblemática desde Alberti hay esta idea de que la pintura encarna esto de manera mejor que la arquitectura y que la escultura en una especie de consistencia del drama interior del campo pictórico. Mitchell habla específicamente de Michael Fried quien en su artículo Arte y Objetualidad emplazó una batalla ontológica contra el post-minimalismo al que denunció como una teatralidad actuada desde la externalidad del observador en relación con el arte en tanto que objeto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Como afirma Mitchell otra vez siguiendo a Lacan el deseo de la pintura de no mostrar su deseo ante el observador es también una forma de deseo. Las pinturas que usa Mitchell para construir su argumento contra Fried son Niño con pompas de jabón de Jean-Simon Chardin y La balsa de la medusa de Theodore Curricote. Dice Mitchell estas pinturas fascinan a Fried porque obtienen lo que quieren porque parecen no querer nada porque pretenden tener todo lo que necesitan por la inmanencia de toda la teoría estética post-kantiana de Schiller y de todos ellos del juego verdadero del arte. Para el caso de pompas de jabón el deseo de no desear nada del observador se muestra de manera pasible. El globo brillante y tembloroso que absorbe la acción y la mirada de la figura también la del niño no se alcanza muy bien pero hay un niño ahí absorto con la pompa de jabón se correlaciona de manera natural con la entrega absoluta del propio Chardin en el momento de pintar y funciona como un espejeo que anuncia incluso antes de que llegue la mirada del observador la absorción de este futuro observador ante la obra terminada. El efecto medusa se expresa así tanto en la petrificación de la mirada del pintor como la del observador ante la obra. En otras palabras es ese pintor que está absorto en su genialidad que produce esta obra que es transferible al observador que también se queda absorto ante la pintura. Una especie de mutuas inmanencias y desconexiones de la mirada. Para el caso de la balsa de la medusa el deseo negativo de la pintura se expresa no de manera pasible sino violenta. Los esfuerzos de los hombres sobre la balsa no resultan inteligibles solo por la composición y por el signo esperanzador de que van a ser rescatados. Se nos revelan también dice Mitchell en su necesidad de escapar a nuestra mirada de poner fin al hecho de ser vistos por nuestra mirada vistos como sujetos moribundos a la deriva de ser rescatados de una ineluctable presencia que teatraliza incluso su sufrimiento. Asocia Mitchell a la salvación de estos personajes a ser salvados de ponerse fuera del ángulo de visión de la mirada del observador. A estas imágenes Mitchell opone el trabajo de una artista conceptual feminista norteamericana Barbara Kruger la cual funciona como una imagen dialéctica que disloca la oposición intersubjetiva entre la fuera y el adentro de la imagen y pone en predicamento el purismo e incluso el puritanismo dice Mitchell con el que Fried oculta el deseo de las imágenes. El perfil de la estatua de mármol no parece en un primer momento interesarse por nuestra mirada. El mármol de hecho acentúa la condición pétrea de su deseo. Sin embargo las etiquetas sobrepuestas sugieren el habla del texto que es de la estatua sugieren que este habla es el de la estatua quien se dirige al observador con un reclamo reclamo que sintetizaría toda la historia de la violencia ocular masculina denuncia de la mirada que cosifica el cuerpo y la subjetividad femenina ahí lo que dice es tu mirada golpea un lado de mi cara y la pregunta es quien habla quien es ese rostro que denuncia voy a brincarme si no no digamos de quien es la boca ventrílocua de la imagen parece decirnos esta fotografía de Kruger quien habla las palabras que flotan en la imagen quien habla a fin de cuentas por la imagen en lugar de presentarnos una imagen que se funda en el deseo de no mostrar su deseo lo que Kruger revela es que toda imagen desea de facto algo aunque carezca de la potencia suficiente para satisfacerlo al hacerlo y esto es lo verdaderamente iluminador del momento en el que aparece esta crítica con Kruger es que ponen evidencia la impotencia del observador su incapaz de descifrar su propio deseo sin las imágenes y acá no me puedo detener mucho pero si ven las etiquetas que están ahí unas blancas están como flotando sobre la imagen y otras negras están sobre la imagen entonces el you el tú y el golpea y el lado y la cara parecen estar en otro lugar de la superficie como si unas fueran la superficie de la fotografía y otras fueran la superficie de la escultura fotografiada creando esa disrupción entre lo que anuncia el habla el quien escucha quien habla por las imágenes es en este punto donde podemos sacar algunas consecuencias útiles y les prometo que acabamos rápido para entender para analizar la performatividad de los archivos que podemos aprender diría yo de las imágenes a la hora de pensar las teorías del archivo la pregunta quiere una cierta dirección si completamos los postulados de Mitchell sobre las imágenes con la mirada de Didi Huberman sobre los archivos y cito a Huberman diría que la sospecha que suscita la imagen es la misma que suscita el documento y la misma que despierta el archivo el archivo no es neutro ni tampoco ingenuo el archivo no es el estado edénico del documento fin de la cita ¿qué pasa si trasladamos la pregunta de Mitchell desde el campo de las imágenes al de la documentación? en otras palabras ¿qué tipo de sujetos son los archivos? ¿y qué quieren de nosotros los y las historiadoras los y las curadoras de documentos? finalmente ¿por qué interesarnos por el deseo la vida y los amores de los archivos? salud muchísimas razones una es que junto al giro icónico y visual hay un giro archivístico los documentos están desplazando mal o bien hacia el museo se compran se venden se adquieren se reproducen etcétera otro es porque la objetividad atribuida a los documentos como fuentes reclama también su propia subjetividad la tercera es que la materialidad del archivo nos interpela desde el museo desde la exposición y desde la curaduría ¿qué quieren los archivos al volverse imágenes al encarnarse como objetos del arte en las exposiciones al buscar nuestra mirada en los museos? y aquí aparece junto al efecto medusa que nos propone Mitchell yo propongo el efecto Pygmalion no sé si conozcan el mito de Pygmalion pero Pygmalion es ese escultor rey de Chipre que ha decidido que no desea que no tiene afectos por las mujeres porque las mujeres le parecen imperfectas y entonces un día decide que hace una escultura la escultura le queda tan bien que se enamora de ella y entonces la ama tanto que en uno de los ciclos rituales de Afrodita le pide que le dé una esposa porque ya la líbido le hizo ruido y entonces Afrodita le guiña el ojo y él cuando llega a su casa él siempre le da besos y abrazos a la escultura y con él un beso siente que la escultura está cobrando vida y efectivamente Galatea aparece la escultura está insuflada de vida si en el efecto medusa el observador fija las imágenes en su mensaje las congela como significantes atados a un significado y al mismo tiempo el deseo de las imágenes fija al observador como espectador como bollerista como productor de objetos de deseo en el efecto Pygmalion el observador descongela el documento y lo convierte en un sujeto vivo de objeto información objetiva representación se convierte en un sujeto en una materialidad subjetiva en una corporalidad presente siguiendo el modelo de Mitchell más que una teoría sobre los archivos lo que necesitamos o lo que nos demandan los archivos es que los consideremos como teorías en sí mismas teorías sensibles y materiales con sus propias lógicas visuales sus propios deseos sus propios derechos lo que los archivos no quieren es ser reducidos a euremas es decir no quieren que los confinemos a la heurística no quieren limitarse a ser el fundamento de una verdad para el arte en definitiva no quieren autocomplacerse como meros documentos de cultura y por lo tanto como meros documentos de barbarie como había dicho Walter Benjamin ya voy a saltos acá arqueología y heurística se funden arqué arcain arcón principio comienzo ley se encuentran con heuriskein heuristicos que es la raíz de heurística que es encontrar descubrir hallar algo inadvertidamente el efecto Pygmalion consiste por lo tanto en convertir la letra muerta del documento en realidad material viva y palpitante como sucede con las imágenes lo que aquí reaparece es el rostro del documento los documentos no como meras superficies planas sino como rostros que nos enfrentan que nos confrontan el problema del documento superficie para aquellos que hacen curadura de archivo es un problema mayúsculo que solo exhibimos una parte del documento que lo exhibimos para ser visto no para ser penetrado digamos por el escrutinio hermenéutico ante el rostro vivaz del archivo reaparece la pregunta por el animismo de la documentación y volvería entonces la pregunta Joaquín ¿de verdad crees que los documentos están vivos? que tienen voluntad y tendría que contestar lo mismo no en absoluto nada menos deseable que algo parecido a un régimen de posverdad del archivo ¿no? ahí Foucault y sectó y todos ellos siguen presentes pero igualmente parece imposible no subjetivizar la materialidad de los documentos igual que nos comportamos ante las imágenes las cuales cargamos de animismo a los documentos los cargamos también de poder totémico prueba de ello es la pretensión de hacer hablar al documento la de dejar que los archivos cuenten su verdad la de taparle los ojos como hacemos con la imagen de la justicia para que sean imparciales la de llamarlos a declarar la de apersonarlos ante el tribunal de la historia del arte o no como si pudieran hacerlo de manera independiente a la mirada acusatoria de los historiadores y por añadidura de los curadores extendiendo la postura de michel podríamos decir que como sucede a la personificación de las imágenes la personificación de los archivos es también un síntoma incurable una suerte de animismo documentalista y el objetivo no debería ser erradicarlo o legislar su poder de significación por lo contrario hacia donde deberíamos orientarnos es a evitar las patologías de archivo patologías que pueden ir del fundamentalismo objetivista a la estetización del soporte última frase de tal suerte que al mismo tiempo que no quieren ser confinados a la heurística los archivos tampoco quieren ser convertidos en obras de arte en meras imágenes mientras que los archivos nos reclaman su derecho a no ser una mera letra muerta también parecen estar conscientes que no quieren formar parte de la historia del arte del mundo de los objetos que llamamos arte acá se descompuso la división entre los tres pero finalmente para cerrar si por un lado aceptamos la voluntad de un artista de no convertir la documentación del arte en una obra de arte como el CIMAM nos recomendó ya en el 81 deberíamos aceptar también que el deseo no explícito de los documentos del arte conceptualista en este caso perdón es el de permanecer en un estado irresuelto como documentación artística encarnando en toda su dimensión la era biopolítica del arte a la que se refiere Groys dislocando la dialéctica entre el adentro y el afuera del archivo al insuflarles vida la curaduría de archivos pone en display toda su performatividad y el argumento para cerrar es simplemente que ese concepto de documentación artística mantiene en una tensión política isomática esa no resolución de ser al mismo tiempo documentos y hacer al mismo tiempo objetos de arte que no quieren ser ¿no? bueno ya lo dejo aquí platicamos muchas gracias bueno pues muchas gracias Joaquín me toca la tarea ingrata de interrumpir a los a los conferencistas ¿verdad? este ha sido un gusto escucharte creo que en fin hay una gran cantidad de cuestiones que se podrían señalar tenemos muy poquito tiempo pero no sé si quizás hacer una ronda express de preguntas del público a ver alguien que quiera plantear algo a Joaquín aprovechando su presencia con nosotros tenía un caso de estudio pero ya no llegó el Centro Scope una exposición del Centro Scope pero igual el ratito lo platicamos bueno gracias Joaquín por la conferencia pues una cuestión que quizás amerita una respuesta pues con más tiempo ¿no? pero me quedé pensando en qué perdemos y qué ganamos en este animismo documentalista es decir si hacemos una si echamos una mirada digamos a la historia del documento desde disciplinas como la archivística o la propia historia se han sostenido se han sostenido a partir de propuestas o de teorías axiológicas es decir el archivo o el documento se caracteriza por un valor histórico o incluso un valor estético entonces un poco la pregunta es en este animismo documentalista que incluso se ve en el campo de las exposiciones ¿qué se gana y qué se pierde? en términos de la materialidad del documento pienso en por ejemplo en estas categorías benjaminianas del valor de culto y el valor exhibitivo como quizás a mí luego me da la sensación de que las exposiciones de archivo se centran más en un valor puramente exhibitivo que borra de tajo la posibilidad o la potencia digamos histórica entonces un poco la pregunta es ¿qué se pierde y qué se gana en este animismo documentalista? gracias sí muchas gracias creo que tú ya detectas un poco la respuesta o sea lo que se pierde es que es muy fácil irse al otro lado es muy fácil que artistifiquemos la documentación y que además no consigamos ni siquiera hacerlo bien o sea ese es un riesgo clarísimo es decir no está salvo de toda la política de representación de la política de la imagen de la museologización de la reificación entonces ahí hay desde luego una pérdida lo que sí creo que ganamos es que a pesar de que se ha enunciado a sí misma y se ha querido ver a sí misma toda la historia de la archivística y la archivonomía y de un tipo de política expositiva que ha basado los documentos en una suerte como de fundamentación racista nacionalista territorialista etcétera en el fondo es que si uno analiza bien llegamos otra vez al argumento de Mitchell es decir lo que quieren es no mostrarnos su deseo de ser otra cosa nos quieren hacer quieren aparentar que las vemos solo como documentos de algo cuando en el fondo funcionan también en su dimensión plenamente político sensitiva espacial un caso sería por ejemplo los archivos nacionales en Washington en el que cumplen esa doble función hasta que llegó un momento en el que dijeron oigan señores pues no vamos a exhibir la tina donde se bañaba Churchill y todo porque también forma parte de los archivos nacionales y entonces se dieron cuenta que pues eso traía público y se dieron cuenta y entonces claro el tema es que nunca hay solo el documento ese es el asunto o sea no hay ese desencarnamiento de lo documental y heurístico siempre hay un soporte siempre hay una materialidad y por lo tanto siempre hay que lidiar con él todo lo que ganamos quizás es tomar conciencia de que ese problema está ahí a pesar de que lo que nos dicen los documentos y lo que nos dicen los textos y los discursos sobre los documentos es que aparentemente no lo que ganamos es que nos damos cuenta que sí que siempre están ahí en una ficha técnica en una hoja de sala en lo que sea no sé si de hecho esa imagen no se vio pero un caso típico es cuando se hace una reconstrucción histórica de una pieza de 1969 yo había traído mi propio ejemplo para odiarlo si el MOAC lo hubiera comprado la siguiente vez que lo hubiera exhibido hubiera dicho Juan Hacha 14 papel y más papel 14 manipulaciones con papel periódico 1969 guión 2018 o 19 cierre de paréntesis y con eso hubiera aparentado que hay una consistencia semántica y ontológica entre aquello que fue la obra en el 69 y lo que está siendo exhibido en el 2018 cuando en el fondo no es así cuando en el fondo lo que se hizo fue evadir el problema de problematizar la incomplitud de la objetualidad de esa pieza entonces creo que lo que ganamos es una visibilidad frente al problema de la biopolítica del documento y del archivo no significa que se resuelva el problema sino que a lo mejor evitamos sus contradicciones de otra manera como dice Mitchell la idea no es erradicar y estar batallando con el poder de las imágenes sino a lo mejor darnos cuenta que a lo mejor no son tan potables como lo aparentan ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces cerramos aquí yo mismo me quedo con algunas preguntas que hacerte sobre todo respecto al asunto de los que platicábamos un poco al principio de la documentación o los archivos de derechos humanos ¿no? ¿cómo pensar ese asunto del animismo de los documentos etcétera desde esa perspectiva pero bueno espero que sea como te decía al principio el primer encuentro de muchos otros muchas gracias a todos y vamos a hacer ahora sí que un receso me parece que muy cortito de cinco minutitos y continuamos con la siguiente mesa muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.